¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sintieron con esta gente, el escenario, la energía de la gente? ¿Cómo les fue? Realmente fue muy gratificante darnos cuenta. Creo que el estado madurez del público colombiano. Hemos madurado mucho, vamos de ser tan peligroso porque es que a mí me gusta solo que cante en ello. No, la gente escuchó, se la escuchó. Por otra parte, ver la organización tan detallada que está teniendo el festival y el estado de dignidad. Y que le ha venido dando al productor nacional. Es un montón de bacanísimas. Genial. ¿Cómo hace uno como banda independiente para llegar a un Roca al Parque? ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? No, pues la verdad nosotros dijimos, vamos a inscribirnos a Roca al Parque este año, a ver cómo nos van. De una llevamos los papeles, dijimos, vamos chiflados, llevemos los papeles de una. Y nos dijeron, listo, están aprobados para pasar a las eliminatorias. Llegamos a las eliminatorias, le botamos todo el power a los jurados y es muy bacano. Realmente es muy fácil, esto está abierto para todos. O sea, estudiar, darme duro a esto. Llevamos bastante tiempo dándole, guerreándole a esto. Entonces, yo no digo que sea fácil, pero tampoco es difícil. Entonces, es guerrearle. Genial. ¿Por qué el nombre de Bresca? ¿De dónde viene? Bresca, como tal, es un nombre propio, ¿no? Entonces, en una lluvia de ideas, el nombre que más sonoridad tenía fue que esteló conmigo. Dijimos, sí, Bresca tiene nombre rápido, recordación, y se le siente fuerza. Dijimos, no, botémosela todas, se va a llamar Bresca. Y desde hace 10 años, que es lo que lleva la banda de fundada, entonces es el tiempo que siempre hemos dado este nombre, y así la conocemos. ¿En qué otros festivales han participado ustedes? Bueno, hemos estado en la Marcha Mundial por la Paz. Estuvimos con el Contápolis, bueno, con el Contápolis, bueno, con el Contápolis, bueno, con el Contápolis. Estuvimos en el Festival Roca de la Frontera, en Venezuela. Hemos estado en la Vía de la Rock Park. Bueno, yo no me acuerdo más, pero sí hemos estado en varios festivales, muy bacanas. ¿Tienen alguna grabación, CD? Sí, claro. Nosotros ahora estamos lanzando nuestra producción que se llama Tour Síndrome de Libertad. Y tiene 11 temas. Y nos hemos dado cuenta de que la gente, cada vez que tocamos, se pega una despelucada horrorosa. Vean las despelucadas mías. Genial. ¿En las redes sociales cómo les puedes conseguir? Bueno, en todas las redes sociales aparecimos como Banda Bresca, YouTube, todo en todo. Estamos como Banda Bresca ahí. Pueden tener información de la banda, toques, videos, nuevos temas. Banda Bresca. Por otra parte que también Bresca, no solamente la banda, sino que hacemos un trabajo de injerencia social. Nosotros pensamos que una banda es coja sin solo músicos. Y hablamos de algo social, pero no hacemos nada por este país. Realmente estamos cantando una mentira. Entonces, damos charlas en colegios, en universidades, sobre prevención de todo tipo de adicciones. Y de alguna manera sí utilizamos ese poder de ser personas públicas para mostrarle a los pelados que se puede vivir en el medio de la música, o del rock, o del espectáculo, o en el medio del arte. Sin estar teniendo la vida pendiente un hilo porque no saben manejar esa popularidad. Entonces, hablamos de eso, hablamos de cómo prevenir adicciones de todo tipo. Tú puedes ser adicto desde el azúcar en adelante. Entonces, creo que Bresca también hace un papel detrás de cámaras, que es un enorme compromiso con este país. En muchas ocasiones vamos a las cárceles también, porque nos damos cuenta de que el que estaba aquí encerrado hoy un día fue un ciudadano, un día estuvo en la calle, pero un día algo lo acorraló y lo llevó a tomar la decisión que hoy lo tiene tras las rejas. Entonces, sabemos que Bresca es eso, es un pedazo de patria, yendo más allá de las páginas a decir, Buenadres, contiene esperanza, se puede construir algo bacano, pero le va a tocar entender que la vida es un juego, pero es un juego que tiene reglas de hoy. Es que es bonito, me encanta. La autoridad también tiene ese mensaje social para la gente. Estamos hablando en Rock al Parque de cultura de paz. Bresca, ¿qué mensaje de paz le quiere dejar a toda esta multitud en este Rock al Parque de 2015? Le queremos dejar como un mensaje que los sueños no tienen barreras, que si queremos alcanzar lo que queremos alcanzar, se puede, que solo toca querer dar lo mejor de nosotros y ponerlo a suerte en el que todo lo puede. Eso es lo más importante. Había algo que esta nena cuando me pregunta, siempre nos preguntamos con este loco, porque llevamos 10 años juntos, casi que tenemos un hogar, y era la oportunidad de encontrarte preparado para esperarla, porque hay oportunidades que llegan y te encuentran y tú no estabas preparado. Entonces, locos a todos, yo no sé si usted es pintora, guatero, tiene banda de Rock, yo no lo sé, pero si usted se prepara y batalla todos los días, un día la oportunidad lo va a encontrar preparado y usted va a calificar para la oportunidad. No espere un golpe de suerte, eso lo necesitan los mediocres. Usted tiene la verdadera para lograrlo, batalla, lucha, tiene el material para hacerlo y no le echara culpar a nadie. Guerrié. ¿Qué mensaje, muchachos? Dice mi abuela, a la cama no te irás sin aprender algo más. Me acaban de dejar un buen mensaje. Saluda a tu abuelita. ¿Te le piden entonces de Orbita Rock? Esto fue Brezca, muchachos, en Rock al Parque 2015. Orbita Rock. El primer mensaje,, muchachos, en Rock al Parque. ¿Qué mensaje, muchachos? Sí, a la cama no te irás sin ver. ¿Qué mensaje, muchachos? ¿Qué mensaje, muchachos? ¿Qué mensaje, muchachos? ¿Qué mensaje, muchachos? Gracias por ver el video